Sí, sí, sin duda, mira, comenta Roberto las ausencias que serán importantes, también de Chiva no sabemos, eh, Claudio, Pulpo, no sabemos si va a estar listo Alexis, vea que salió tocado en el último encuentro, pero yo lo siento muy confiado este Pulpo a Roberto con su Puebla, el Puebla empata por todos lados, no le gana a nadie, ahora y ahora resulta que juega bien el Puebla, hazme el favor. No tiene por qué, porque si algo nos ha demostrado el Puebla es que es de los equipos que mantiene o procura mantener un ritmo durante los 90 minutos y más, ojo muchachos, lo de Alexis Vega, tengo entendido, según me comentaron, es solamente una sobrecarga y lo están cuidando para que llegue bien, no es una lesión en sí, es nomás una sobrecarga y la están sobrellevando para que llegue al puro tiro al partido contra Puebla. Bueno, si juega entonces mi querido Ceci, en este caso Alexis Vega, el Guadalajara tendría una gran ventaja para enfrentar al Puebla, ¿no? ¿O no es definitiva? Mira, yo, yo, yo creo primero que no es definitiva, digo, porque los otros días viendo al equipo de Puebla jugando de local contra el América, que ojo, digo, el América creo que está un escalón arribita de los demás en este torneo. ¿Sigues? La verdad. No, tiene razón. No, no, pero por supuesto que tenemos razón. Está agrandado, pero tiene razón. Hasta ahora que terminó el torneo. Hasta ahora, digo, hasta. A ver, se puede. Y estoy hablando, Roberto, y te estoy hablando del presente, y yo soy un tipo, digo, muy consciente, porque siempre digo lo mismo, que en este país hay dos torneos. El torneo, ¿no? Regular. Regular y la liguilla. Ahora, hay que ver, porque los otros días, por ejemplo, y yo te quería comentar justamente eso, normalmente Puebla juega con una línea de cinco. Los otros días intentó emparejarlo contra el América y juega con una línea de cuatro. No, tirando a Gastón Silva como lateral izquierdo, ¿no? Tiró del otro lado a este muchacho... Emilio Martínez. Mete a Martínez, emperador. Metió a Reyes. Metió a Reyes. Como dinero a De Buen y tiene a... No, pero tiraba a De Buen, tiraba a De Buen casi como un lateral pegado a la raya y Martínez pegado allá por derecha y por izquierda el uruguayo. Es lo que normalmente hace el arcabón Araujo en su salida. Abre mucho a los dos centrales por fuera y deja a Reyes y además viene Mancuello por la pelota. Es la forma de salir del Puebla. Y es una forma muy peculiar porque abre mucho los espacios y ya después conecta con Araujo y conecta con Martínez. Ahí también hay que ver el trabajo de... Y Fernández también, ¿no? Obviamente, Fernández, Cortizo y Araujo. Entonces, es un equipo muy dinámico el Puebla. Es un equipo muy dinámico para presionar y para salir a la tarde. Te quiero preguntar, mi querido Claudio Suárez, con respecto a este dinamismo, el conjunto del Guadalajara, ¿en qué parte le puede hacer daño al equipo del Puebla? ¿Cómo te imaginas el compromiso? Yo siento que Chivas es más dinámico que Puebla. Y yo creo que a Chivas le falta terminar las jugadas, ser contundente y no fallar a la defensiva. Aparte, va a reparecer el nene Beltrán, ya que estaba castigado. Creo que es un punto también a favor en la media cancha ahí con Sergio Flores, que se entienden muy bien. Yo creo que Chivas tiene que estar bien concentrado en el tema de no perder balones fáciles en la salida, que eso es lo que les ha costado mucho trabajo. Estoy de acuerdo, y con la llegada de Beltrán, que me parece un jugador en Guadalajara clave, fundamental, va a tener otro tránsito de balón, que eso para mí es importantísimo. Este equipo, buena recuperación también, pero... Pero puedo terminar o... ¿Puedo terminar o...? Digo, se va a enfrentar a un equipo que se ordena muy bien defensivamente, que también tiene jugadores de calidad en la mitad de la cancha, porque, digo, tiene a Mancuello, ¿no? Tiene este pibe... Cortizo. Cortizo. Araujo, que está bien. No, Araujo, que es un muy buen jugador para mí, de lo mejor que tiene Puebla. Entonces, digo, es un tiro parejo, es muy parejo, pero creo que con la entrada de Beltrán, Chivas crece un poquito más, principalmente en la generación de fútbol. Pero, a ver, arrancaron diciendo, Claudio, que es otro torneo, que son dos torneos, regular en la línea. ¿A qué juega Puebla? A ensuciar, a no dejar jugar. En la primera que Alexis vea, se quita al primer rival, va a estar el segundo tundiéndolo, y si se quita al segundo, va a estar el tercero. Eso es la idea de juego del equipo del Arcamón, y ahí es en donde yo digo... Pero ayer lo comentaba, ahora verás, lo comentaba Rodolfo Landero, si nos decía, yo veo que es un equipo como de niños, refiriéndose a que le falta experiencia, le falta peso, le falta liderazgo, le falta meter la pierna. Yo creo que por ahí también el trámite fue el superior, ¿no, Claudio?